En la media inglesa nos hemos venido aquí, a Irún, al País Vasco, a presenciar la primera edición del trofeo Steve Bloomer, que enfrentará al Real Unión de Irún y al Derby County. Steve Bloomer fue un delantero que jugó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX durante casi dos décadas en el Derby County y se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la primera división inglesa. Después de aquello, en la Primera Guerra Mundial, estuvo preso en Alemania durante tres años y después de aquello se vino aquí, a Irún, a entrenar durante un año en el que consiguió la Copa del Rey y se convirtió en una leyenda del club vasco. Pero, como se dice, es obviamente el más famoso para el Derby que ha ever jugado por la primera división inglesa y es nuestro líder golescorer de todo el tiempo. Steve Bloomer es un legend en el Derby County. Él ha jugado 300 y algo goles en más de 500 goles. Él todavía está 11 en el All Time England Goal Scoring Chart, con, creo que es 28 goles de 23 goles. Tenemos una estatua de él en el Pitchside, en el Pride Park. Y jugamos una canción que se llama Steve Bloomer es watching before cada jugador. Y él, en el verdadero sentido de la palabra, es un legend. Y probablemente fue el David Beckham de su era. ¿Cuál fue la primera división inglesa? ¿Cuál fue la primera división? En el principio de este año, por los oficiales y directores de Real Unión. Porque, obviamente, Bloomer, después de la Primera Guerra Mundial, vino a manejar Real Unión. Y beat the mighty Real Madrid en la Copa del Rey. Y Steve Bloomer, en la parte de ser famosa futbolista, siempre se convirtió a ser famosa manager. Y ellos contactaron y preguntaron, ¿Podemos reunir los dos clubes juntos? A mí, no solamente eso, sino cómo se entendían los jugadores con él. Porque en 1920, en idiomas, y esta gente era gente bastante humilde. Salvo, quizás, el más preparado de todos ellos, creo recordar, sería René Petit, que era ingeniero de caminos. Los demás, la mayor parte eran gente sencilla. Pues eso también me lo he llegado a preguntar yo. Es decir, eso pone de manifiesto que quienes dirigían el club en aquella época conocían muy bien cuál era el fútbol en Europa en aquel momento. ¿Y quién era este Steve Bloomer? Y por eso lo ficharon, lo contrataron como entrenador. Yo, por lo que he podido ver después, este ya se había retirado, pero era una leyenda en el fútbol británico. Entonces, supongo que eso también influiría. Y luego, además, no solamente eso, sino los medios de comunicación no eran como ahora, era todo mucho más complicado. Sí, a mí también me llamaba la atención. ¡Gracias! Bueno, todo esto surge de la idea de un usuario de Derby que nos escribe Real Union Steve Bloomer, ¿no? Y desde luego aquí no sabíamos mucho o casi nada de Steve Bloomer. Pero yo me encargo de investigar quién fue Steve Bloomer y me entero de que, aparte de un héroe de guerra, no solo héroe de guerra, sino que ha sido una auténtica leyenda del fútbol británico. Entonces, a partir de ahí, me pongo en contacto con el Derby County. Y su respuesta a la primera fue ya que querían tener un contacto más a menudo porque resultaba interesante. Yo no he descubierto a Bloomer hasta hace muy poco, porque no sabía ni quién era gráficamente. Entonces, cuando estaba preparando el libro del Centenario, me puse en contacto con un aficionado que no recuerdo ni cómo contacté, un tal Ellis, creo, no recuerdo el nombre del Derby, y a través de él, para pedirle fotos para incluirlas en el libro, pues cuando vi las fotos, esa cara me sonaba. Y resulta que yo había estado 25 años antes para el libro anterior con fotografías de la época del 24, concretamente una, recuerdo que estaban celebrando el título, aparece una foto con los jugadores y otra gente con la copa en la mesa, y ahí había una cara que no la había, que me di cuenta 25 años después que era él, que era Steve Bloomer. Bueno, para nosotros demuestra de algún modo que el club está vivo. Es muy importante poder organizar algo así, sacar una historia así tan bonita, descubrir a este personaje que en un momento histórico determinado pasa las dos guerras, pasa un año aquí, gana la copa aquí, además un entrenador innovador. Es una historia muy bonita. Creo que este es un club histórico, ha ganado Copas del Rey, y recuperar eso, ponerse en contacto con el Derby, generar este partido, generar esta relación, creo que es precioso. Entonces creo que la gente está muy contenta de que se haya organizado esto hoy, hemos podido compartir un partido y además establecer esa relación con el Derby County, y yo creo que para este club es muy positivo. Y creo que ellos también están muy contentos de haber venido aquí, y ojalá que sea algo que se pueda continuar a largo plazo, aunque eso habrá que verlo. Pero sobre todo lo que me ha llamado la atención a raíz de este nuevo torneo que se ha hecho, el torneo Steve Bloomer, y que he leído algunas cosas, es que cuando llega Steve Bloomer, con anterioridad a la final, se elimina al FC Barcelona, al FC Barcelona, con una goleada, no sé si es 5-1, 6-1, y también a otros equipos. Es decir que se nota la mano de este hombre en el campeonato de España de esa edición, de ese año. Y sobre todo esto es lo que quiero subrayar, que estamos hablando de que una localidad pequeñita conquistará el campeonato de España frente a equipos de ciudades mucho mayores, y capitales de provincia, incluso la capital de España, ¿no? Ya no te digo olvidar, prácticamente casi desaparecida. La gente tú preguntas y no sabía quién era Steve Bloomer. Incluso para el propio club casi tenía que ser una sorpresa. Pero cuando nos entendemos que Steve Bloomer fue el entrenador que consiguió la Copa del Rey, y además ganó la final Real Madrid, y además, te encuentras toda esta historia que tienen detrás, pues tenemos una mina. Para ellos el Derby County es como un maradón para Nápoles o para Argentina. Por eso es importante, ¿no? La historia, no solamente en este caso, sino con carácter general, conocer de dónde venimos y para saber quiénes somos, ¿no? Porque si no, pues puede ocurrir que un día desaparezcamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!